Buenos días, ya estamos a miércoles, miércoles 2 y nada, Tina tiene que estar a punto de llegar, ya ha hecho las camas y todo lo que... y eso, he pasado el aspirador también por el salón esperad un momento y voy a preparar las cosas para hacernos el desayuno yo ya me he bebido la leche, entonces para luego ahora ya comer el pan que compré ayer por la tarde que fui al mercadona los panecillos estos estos, así tengo para comer, para que coman hoy así, y así me veis y nada, y vamos a comer pan tostadito aquí, voy a preparar las cosas porque si no hoy, y a Goquito, mirad, le tengo ahí, tumbado en el sofá que el pobre ayer se debió de dar con una ramita o algo que tiene un mosquillo un poquito pero bueno, hoy ya lo tiene mejor hoy ya lo tiene, la verdad, un poquito mejor mira, ya por lo menos no tiene no tiene legañas sabes que se le ponía ahí con legaña pero ya lo tiene mejor ahora que sí, mi gordito sí, ya, ya lo tiene mejor o sea que nada pues nada, a ver si viene y desayunamos este, mirad, es un jersey este sí que me lo he puesto poco creo que me lo compré también en el kiavi este es que tiene esto de aquí, mucha gracia no me hace, es así negro, mirad y tiene esto aquí que no me hace mucha gracia pero bueno, me lo pongo porque es que tengo muy poca ropa muy poca ropa y claro, no me quiero comprar nada porque es que si no, luego dentro de poco otra vez, y no puedo estar comprándome ropa tanta ropa luego ya, para el verano y eso y como me ha dado a ver si ya empieza a valerme las camisetas y eso sí pero los pantalones, aunque los míos me valen me quedan grandes, pero los puedo llevar pero bueno, así vamos bueno, pues nada, ya he llegado mirad, ya estoy ya he grabado también la compra que mañana la veréis voy a guardar esto, voy a colocarlo y ahora empezamos a hacer ah, ya me ha llamado la nutricionista ahora os cuento y hago también las croquetas a ver qué tal, a ver qué tal miedo me da, miedo me da bueno, pues ya está ya me he puesto una camiseta más corta mirad esta, me he puesto y vamos a empezar he sacado esto esto no sé si va a salir bien ya os lo digo yo ya os lo digo yo bueno, aquí está la masa huele bien, bueno, no sé bueno, vamos a ver vamos a ver voy a coger esto esto, huevo pan rallado vale vale, sate esta, aceite las croquetas estas sí que no las voy a hacer en la freidora de aire porque eso no yo las echo solo una vez y a mí por lo menos no me gusta como quedan porque quedan muy blancas porque si las dejan más explotan entonces no no me gusta hacerlas ahí vamos a coger un huevo ahora aquí y vamos a ver qué tal a ver qué tal es la primera vez, eh creo que ya os lo dije ayer es la primera vez a ver qué tal vale 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 pues nada como he ido a comprar que al final no era vacina bueno, un poco el desayudo que yo me cogí no sé si habéis visto los dos trocitos pequeños eso me los he comido yo y el otro se lo voy a vacinar porque con todo no puedo era eso es este un panecito de estos pues lo abro por la mitad y solo me comió una parte la otra no la otra no bueno, vamos a ver qué tal vale, voy a poner el pan rallado que lo tengo ahí atrás, esperad vale, ya lo tengo aquí vamos a echarlo aquí y vamos a ver qué tal voy a encender esto, ¿no? para que se vaya calentando y vamos a ver pongo aquí así para que vayáis viendo a ver, voy a vamos a ver bueno, coge uno bueno, se lo cojo aquí tengo las manos limpias, ¿vale? así ¿no? más o menos lo pasamos por huevo madre mía, se deshace y por pan rallado y ahora le damos como un poquito la forma, ¿no? más o menos más o menos lo importante es que estén buenas ¿sabes? lo importante es que estén buenas la, el, el, el molde como estén así a la vista no es muy importante es más importante como como estén pero yo esto no sé yo esto no lo sé chicas chicas y chicos no lo sé esto como me va a salir, ¿eh? ya os lo digo ya os lo digo miedo me da bueno, mira, esta parece que ha salido un poquito mejor, ¿no? lo que me he hecho es que esto con las manos yo no puedo, ¿eh? yo es que no puedo tengo que estar lavándomelas todo el rato bueno voy a ir haciendo todas ¿vale? y ahora vamos a ver qué tal ¿vale? bueno, mirad no tienen tan mala pinta, ¿eh? ya os digo no tienen tan mala pinta aquí quedan las otras por hacerse pero mirad ya, ¿eh? no tienen mala pinta ¿ves? yo no lo veo no lo veo tan mal mirad no lo veo tan mal o sea que eh luego cuando las pruebe usía ya ellas cuentan a ver qué tal están ¿vale? pero yo no lo veo mal bueno, pues nada eh es que se me pasó contaros lo del nutricionista bueno, las croquetas les ha gustado, ¿eh? les ha gustado y a ver la nutricionista nada me dijo que todo muy bien me contó lo de los análisis que ya os conté de el endocrino y nada me ha dicho que ya puedo comer de todo que puedo comer arroz que puedo comer pasta la lechuga y los filetes de ternera pero bueno, los filetes de ternera los vamos a dejar un blog porque encima me preguntan y a ver, dime ¿qué comes? ¿comes primero, segundo y postre? y yo me quedo ¿eh? menos mal que no me podía ver la cara porque es que flipé digo si como el primero solo o a lo mejor como pescado y pepino por ejemplo o eh conejo y tomate ¿sabes? pero no como un primero, un segundo y un postre nunca nunca como entonces nada me dijo le dije lo que pesaba me dijo que muy bien le pregunté que si iba bien sobre el tiempo que llevo y el peso que llevo perdido me dijo que sí que muy bien y y nada y que ya puedo comer de todo que intente comer un huevo al día para lo de las proteínas porque eso me dio sabes que lo tengo bajo todavía el mínimo son veinte y yo tengo dieciocho pero bueno tenía catorce y subí a dieciocho o sea que está bien voy subiendo y ya nada nada ya hasta el treinta de junio no me vuelva a llamar y nada me ha dicho que el arroz el primero pues las primeras veces o el primero que lo pruebe caldoso eh y y nada que arroz y pasta solo puedo dos veces a la semana y y qué más y y nada le dije que sí que el domingo había probado la pasta porque comí fideuá me dijo que qué tal me había sentado le dije que bien y me dijo que muy bien y y nada y no mucho más la verdad que siga así y y nada ya está el treinta creo que de junio no me vuelva a llamar le pregunté que cuánto tiempo me revisaba ella estaba ella ahí llamándome y eso y me dijo que el primer año en la nutricionista luego el endocrino los cirujanos no lo sé o sea que nada bien vamos bien o sea que me ha dicho que voy bien y y nada y eso o sea que nada voy a despedir el vídeo ya porque le tengo que editar para que le veáis y y nada el sábado no sé si tendréis vídeo no lo sé porque usía y sergio no han podido grabar ningún vídeo entonces no no lo sé si yo tendré alguno o ya para el lunes o sea que nada un besito enorme nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí y un besito enorme os quiero chao chao chau 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 ¡Gracias!